Le damos la bienvenida nuevamente. Les vamos a pedir, ya todos lo hicieron, que por un ratito mantengamos el micrófono apagado y cuando abramos el diálogo y para que circule la palabra, ahí ya nos desmuteamos, que es la nueva palabra que aprendimos en esta pandemia. Y ahí hablamos fluidamente. Esta semana comenzó esta jornada muy interesante que la Universidad Pedagógica organizó de manera federal para pensar la educación en este 2021, pensamiento que nos tiene ocupados a la mayoría de los que estamos acá, o por lo menos a todas y a todos los que estamos acá. Inició este ciclo, inició el lunes, con una serie de conversatorios sobre la educación en todos los niveles, y a nosotros nos está convocando el nivel inicial, específicamente. Bueno, yo no voy a hablar mucho más, hoy nos acompaña Ana Malajovic, muchos la conocen, yo tengo como el privilegio de presentarla. Voy a contar una intimidad, antes de esta reunión, le digo a Ana, Ana pasame tu currículum, porque es tan vasta la trayectoria de Ana, todos la escucharon alguna vez o la leyeron, o tuvieron el gusto de tenerla como maestra, y Ana me dice, sí, sí, yo te paso, quiero algo cortito. Y literalmente me pasa un currículum de diez renglones. Obviamente en esos diez renglones que yo ahora les voy a leer, sintetiza lo que significa Ana Malajovic para el nivel inicial, para todas y todos nosotros, pero hay mucho más para decir. Pero como tenemos poco tiempo, la voy a presentar como ella me pidió. Así que, esta conversación de hoy tiene presente a Ana Malajovic, que es profesora de Jardín de Infantes, profesora en Ciencias de la Educación y especialista en investigación científica, profesora titular de la Cátedra Didáctica del nivel inicial en Ciencias de la Educación de la UBA, directora y profesora de la Maestría en Educación de la Primera Infancia y en la Facultad de Filosofía y Letras, también de la UBA. Actualmente es directora de gestión curricular de la Dirección Provincial de Educación Inicial de la Provincia de Buenos Aires. Este cargo también lo ocupó entre los años 2008 y 2011, trabajó como docente y directora de varias instituciones del nivel inicial, coordinó la elaboración de los diseños curriculares para el nivel inicial en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2000 y en la Provincia de Buenos Aires en el año 2008. Como muchos y muchos saben, es autor y compiladora de numerosas publicaciones. Esto me pasó a Mati, que es supuestamente la última versión que él tiene, que también le mandó a Rodrigo en marzo del año pasado. Que desactivó el audio. El vasto recorrido por la educación y por los aportes que hizo al nivel inicial son un montón, Ana. Voy a cumplir con lo prometido, voy a decir lo que vos me dijiste que digas. Pero bueno, y hoy, como siempre nos interpela con una conversación que ya su título nos hace pensar, que es la política en y para el nivel inicial, y estamos todos muy deseosos de escucharte. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, un placer estar acá con todos ustedes. La verdad es que cuando Daniel Brailoski me invitó, yo al principio no le contesté rápidamente, porque estos son tiempos que ustedes saben muy complicados, es el comienzo de las clases, hay una serie de cuestiones para resolver, pero bueno, después no le pude decir que no, y acá me tienen para compartir con todos ustedes. Mi idea es hablar cortito, y que después podamos abrir un espacio para poder conversar, que me parece que es lo más interesante de este encuentro. La pregunta más lógica es pensar por qué el título puede resultar extraño, que se plantee la política en el nivel inicial, porque siempre hablamos de la política para el nivel inicial. Es decir, que parece como que hubiera algo que está fuera del nivel, que es la política. Entonces, volviendo a las fuentes, bueno, ¿cómo se define la política? Y en ese sentido, buscando en el diccionario, en la RAE, aparecen varias acepciones del concepto de política. Una que yo tomé tiene que ver con, dice, orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o entidad en un asunto o campo determinado. Ahí ya hay un encuadramiento posible para pensar la política en el nivel. Hay otras definiciones que sostienen que la política es toda actividad, tendiente a la búsqueda, al ejercicio, a la modificación, al mantenimiento, o a la preservación o la desaparición del poder público. También acá encontramos que esta también sería una definición que permitiría pensar entonces la política en el nivel inicial y pensar el rol nuestro de docentes en este tipo de actividad. Desde un sentido ético, la política supone una disposición a obrar en una sociedad utilizando el poder público organizado para lograr objetivos provechosos para el grupo. Desde esta acepción podemos afirmar que nosotros, como docentes, ejercemos una función política, pues formamos a ciudadanos y esa formación supone asumir un compromiso con la democracia y con los valores. Cabe entonces introducir algunas reflexiones acerca de cómo la política está presente en nuestra tarea. Ya que, seamos conscientes o no, la propuesta educativa que desarrollamos guarda coherencia con un determinado proyecto de país. Por lo tanto, cada una de nuestras propuestas está imbuida por una concepción ética y política que parte de una determinada concepción del mundo, que asumimos, pero que como parte de un sistema enseñamos de acuerdo a un determinado diseño curricular. Y esos diseños, que a veces tienen explicaciones más claras y otras veces son mucho más ocultas, establecen no solamente los propósitos que debe guiar esa formación de la ciudadanía, sino también a través de qué contenidos que se seleccionan son los que permiten alcanzar esos propósitos, pero también nos dicen mucho de qué contenidos no son seleccionados. De tal manera que analizar lo explícito y lo ausente permite comprender qué línea política está marcando ese gobierno, esa sociedad. Por supuesto que en la institución y en el aula también se juega lo político, desde la determinación de quién ingresa y quién no tiene vacante, de cómo se recibe a las familias y a los alumnos, acerca de qué expectativas se construyen esos docentes, esa institución, acerca de esa comunidad y de esos niños, y cuáles van a ser esas posibilidades de aprendizaje que estamos pensando que van a ser posibles de alcanzar. La política permea cada una de nuestras decisiones, desde los contenidos que selecciono para ese grupo, las actividades que propongo, los materiales que elijo, etcétera, etcétera. Pero además la política nos interpela en el tipo de institución que se ofrece a los alumnos, la arquitectura que tiene esa institución, el estado de conservación, los materiales que se disponen, el grado de capacitación del personal, el tiempo escolar establecido, etcétera. Ni por supuesto ni hablar del sueldo y de las condiciones laborales. Estamos entonces metidos en la política como funcionarios públicos que somos, y todo ese complejo está atravesado por las decisiones políticas establecidas para la primera infancia y por lo tanto también para el nivel inicial. La Argentina enfrenta desde hace varios años un escenario bastante crítico, pues más de la mitad de los niños viven en situación de pobreza, y enfrentan menos probabilidades de acceder a tener viviendas dignas, sistemas de protección social, servicios de salud adecuados, y por supuesto a asistir a una oferta de educación de calidad. Si bien es preciso reconocer los esfuerzos para paliar esta situación, esto sigue siendo una deuda pendiente que marca una gran brecha entre lo que son las normas establecidas, que determinan derechos, y el ejercicio real de esos derechos. En el área educativa nosotros podemos decir que en los últimos años hemos tenido avances muy importantes que tienen que ver fundamentalmente con las modificaciones de las legislaciones. Seguramente en la intervención de Rosana, ella hizo especial, seguramente, hincapié en estos cambios en la normativa que determinaron, por ejemplo, la obligatoriedad de la sala de 4 y 5, la responsabilidad del Estado de universalizar la oferta para los chicos de 3 años, y por supuesto de ampliar la oferta para los chicos de 45 días a 2 años. Así, el nivel inicial ha crecido de manera importante en los últimos 20 años, aunque lo hizo diferencialmente. Si bien alcanzó a escolarizar a un 97,6% de niños de 5 años y a un 87,7% de niños de 4 años, y alcanzó hasta un 57% de niños de 3 años, tiene una deuda muy importante con los menores de 3 años. Por otro lado, es importante ver que ese crecimiento tiene algunos aspectos que importan marcar. Uno de ellos tiene que ver con algo de lo cual, la verdad que no hay una respuesta clara, que es que cuando se observa los registros, lo que se llama la RAE del Ministerio de Educación, se observa que entre el 2017 y el 2019 hay un descenso del número total de alumnos de 5 años. La razón, no me pregunten, no lo sé, pero eso es un dato que llama la atención. El otro aspecto importante a destacar es el crecimiento de la educación privada en el nivel. La evolución total de alumnos del jardín de infantes entre el 2001 y el 2019 muestra que, si bien ambas matrículas crecieron, la privada lo hizo en un 41%, en tanto que en la pública lo hizo solo en un 27%. Aunque se observa que los porcentajes de asistencia entre los dos sectores se mantienen con ligeras variantes a nivel país, siempre hay un porcentaje de un 66% que corresponde al sector estatal y un 33% al privado, no obstante, hay muchas diferencias entre las provincias. Así, por ejemplo, mientras la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 248 instituciones estatales, hay 482 privadas, mientras que, por el contrario, Catamarca, por ejemplo, tiene 48 estatales y solo 22 privadas. Por otro lado, existen grandes disparidades en el acceso al derecho de la educación cuando se analizan las oportunidades de acceder a un jardín según el nivel socioeconómico y entre las distintas provincias. Disparidades que se profundizan aún más cuando uno analiza la situación en las áreas rurales y en los contextos más vulnerables. Estas disparidades se inscriben en un contexto de crecientes desigualdades socioeconómicas que se fueron agudizando con la pandemia y la información, el estimado, mejor dicho, que hace la UNICEF es que casi 6 de cada 10 niños viven en hogares que están en situación de pobreza. Esto es un dato sumamente alarmante. Los niños más pequeños, que viven en la zona suburbana, que provienen de familias de bajos ingresos, son quienes tienen menos acceso a la oferta de educación inicial. Esta situación es mucho más grave cuando analizamos lo que sucede con los niños menores de 3 años. Según los últimos datos disponibles, solo 3 de cada 10 niños acceden a un espacio de enseñanza y de cuidado. Los déficits de acceso se agravan en algunas regiones y son diferentes según el nivel de ingreso de las familias. Según un estudio que hizo el CIPEC junto con UNICEF, que presentó hace pocos días, ellos plantean que mientras el 76% de los niños que provienen de hogares de ingresos altos acceden a un espacio educativo, solo lo hace el 10% de los que provienen de hogares con menores ingresos. Si recordamos el artículo que escribió Marina Vicentín en 2016, ella ahí, en ese texto que se llama Panorama de los servicios educativos para niños de 0 a 2 años, una aproximación a la diversidad de instituciones que reciben niños pequeños, ella ahí hace una comparación entre las escuelas primarias, los jardines de infantes y los jardines maternales. Y entonces constata que cada 100 escuelas primarias hay 87 jardines de infantes, pero solamente 13 maternales. Aunque estas comparaciones no son similares para todas las provincias, porque hay provincias que tienen mayor cantidad de jardines maternales, revela de cualquier manera las deudas que tenemos aún con la primera infancia. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la mayoría de las instituciones que dependen de educación ofrece jornadas de 3 horas 15 a 4 horas, y solamente un 7,2 de las escuelas ofrece una oferta educativa de tiempo completo. Esto es un problema, ya que estos tiempos no se ajustan a las realidades sociales, particularmente de las familias. El otro tema a analizar tiene que ver con la fragmentación de la oferta del nivel inicial. Tenemos jardines maternales y de infantes, escuelas infantiles que dependen de organismos educativos, centros de desarrollo infantil, centros de primera infancia, jardines comunitarios, la mayoría de los cuales tiene una dependencia administrativa y económica de organismos de desarrollo social. Pero tenemos también una cantidad enorme de jardines maternales, jardines de infantes o guarderías que no están inscritos en ninguna estructura y que no tenemos idea ni de cuántos son, ni de qué población atienden, ni qué tipo de servicios ofrecen, ni cuál es la característica de su propuesta educativa. En ese sentido, en 2016, gracias al impulso de la que en ese momento era la diputada Adriana Pudros, se promulga la ley de regulación y supervisión de las instituciones educativas, que no estuvieran incluidas en la enseñanza oficial. Esos cambios normativos establecieron un muy buen marco de referencia para la regulación de los jardines no oficiales, pero desgraciadamente esa ley nunca se reglamentó, por lo tanto, no tuvo vigencia. Es verdad que, previo inclusive a la ley, hubo ya provincias y municipios que habían construido ciertos registros, por ejemplo, eso pasó en Ciudad de Buenos Aires y también en otros municipios y en otras provincias, elaboraron una serie de registros para monitorear, de alguna manera, estas instituciones. Pero de cualquier manera, digamos, la inexistencia de esta ley, de la reglamentación de esta ley, hace que quede muy en función de la preocupación de determinado provincio, de determinado municipio. Es fundamental, entonces, que haya una ley general, que, mejor dicho, que esa ley general, que es la ley de 27064, se reglamente para que efectivamente haya un mayor control y regulación de todo este tipo de instituciones, que fíjense que, porque, a ver, nosotros en realidad siempre estamos pidiendo leyes, pero el problema es que tenemos leyes que no aplicamos. Si ustedes se acuerdan, ya la ley federal, en la parte que se ocupa del nivel inicial, en el último artículo, establecía que tenía que haber una supervisión pedagógica para todos los tipos de instituciones del nivel inicial, tanto los que dependían de los servicios educativos, como los que no dependían de los servicios educativos. Eso después se sostuvo en la ley nacional, es decir, se volvió a sostener la necesidad de una supervisión pedagógica. Por lo que, digamos, seguimos teniendo pendiente la aplicación de estas normas, que establecen necesidad de esta supervisión de estos servicios que están fuera de los circuitos oficiales. Esta fragmentación de los servicios también se revela porque prima todavía muy fuertemente una mirada asistencial sobre la primera infancia, donde, a pesar de que se habla de los derechos de los niños, en realidad se reconoce en mayor medida las necesidades de las familias, pero no el derecho de los niños a aprender a través de propuestas de enseñanza interesantes, tiempos de juego, y está muy puesta la mirada en el tema del cuidado y de la alimentación. Nosotros acordamos que el cuidado, la mirada, el afecto, la confianza, son requisitos necesarios, pero no son suficientes para asegurar un desarrollo integral. Existe hoy amplia evidencia acerca de la importancia que tienen en esta primera etapa de la vida las primeras experiencias que tienen los niños y cómo es el impacto que tienen las experiencias de educación temprana influyen en el desarrollo futuro de los niños y en las trayectorias escolares. Eso determina la necesidad, entonces, de volver a insistir sobre la necesidad de pensar en un abordaje multidimensional, es decir, un abordaje que permita analizar no solamente desde el área de salud por un lado, de educación por el otro, protección social por el otro, sino la coordinación de cada una de estas áreas para que de alguna manera esas áreas, al complementarse, puedan asegurar una política integral que fomente un crecimiento pleno con un enfoque de mayor equidad. Acá aparece también otro problema que es el tema de los cambios de gobierno, los cambios de política educativa o de política social o de política sanitaria, que determina que esa falta de continuidad no permite ni hacer una evaluación, ni que efectivamente las propuestas puedan llevarse adelante de manera sincronizada y de manera conjunta. Esto implica entonces un problema porque sabemos que tenemos elecciones cada cuatro años y no solamente por cambio de, o sea, los cambios no son solamente porque cambia un partido por otro, sino que muchas veces aún dentro de los mismos partidos cambian los funcionarios y parece que cada nuevo funcionario fuera inaugural en su propuesta y no toma en cuenta la necesidad de sostener, de continuar, de profundizar lo que se viene realizando en función básicamente de una evaluación de lo que se está realizando, de lo que se realizó y de los resultados y de la necesidad de mejoramiento y no de una transformación total de las políticas. Yo creo que el nivel inicial tiene una larga trayectoria de lucha que, si ustedes se acuerdan, seguramente lo recordaron con Rosana, empieza esa trayectoria de lucha con la difusión, o sea, el pedido por la difusión de los jardines de infantes, luego esa lucha se va a concretar a partir de, me acuerdo, de las manifestaciones cuando fue la ley federal, los proyectos de ley federal que planteaban que la sala de cinco, al ser obligatoria, pasara a depender de la enseñanza general básica y entonces las manifestaciones que hicimos desde el nivel oponiéndonos a que la sala de cinco saliera del nivel inicial, después la pelea como consecuencia de la ley federal con el cierre de las salas de tres y cuatro y la pelea por sostener esas salas, hay un texto muy lindo que hicieron las compañeras de Córdoba recordando esas luchas y como algunos jardines se opusieron a la orden de cerrar las salas de cinco, de perdón, de cerrar las salas de tres y cuatro y sostuvieron con la comunidad que esas salas siguieran funcionando. En los últimos años la pelea fundamentalmente de las familias y de las docentes por la apertura de mayor cantidad de jardines maternales y volviendo a retomar la idea del inicio acerca de la política en el nivel inicial, hay que reconocer que la política educativa del gobierno anterior pretendió desideologizar y despolitizar la educación, cambiando el eje de la tarea educativa, transformó profundamente las concepciones político-pedagógicas y los propósitos educativos en las cuales se asentaba. Así se priorizó el desarrollo de las capacidades, las cinco capacidades que aparecen en las modificaciones de algunos diseños, por sobre el derecho de las infancias y la responsabilidad del nivel en la ampliación de los repertorios culturales. Se enfatizó en el aprendizaje de los niños como una responsabilidad individual por sobre la enseñanza. Se puso un fuerte hincapié en las técnicas de regulación emocional que tienden a imponer bajo la idea del autocontrol la obediencia y el disciplinamiento de niños y docentes. Todos estos aspectos tenemos que ser honestos, siguen presente y con mucha fuerza en la docencia del nivel. Esto también es un desafío que tenemos en el horizonte, que es recuperar efectivamente lo que son los propósitos centrales que tiene el nivel, la centralidad que tiene la enseñanza y que esa enseñanza debe asegurar el derecho de los niños a aprender. De tal manera que seguimos reivindicando a la educación como un acto político y que como tal es un campo de lucha, de contradicciones, de negociaciones en torno a lo que aspiramos para los niños en función del proyecto de país que todos anhelamos. Bueno, hasta aquí llegué y seguimos entonces ahora conversando. Bueno, Ana, muchas gracias. Un aplauso virtual. Me sumo a los aplausos de las y los colegas. Sus palabras siempre nos interpelan, nos ayudan, me quedé como pensando muchas cosas, nos ayudan a seguir reflexionando. Y más allá de la política educativa como más macro, algo que me quedé como pensando es cómo pensamos ese acto educativo como acto político adentro de ese aula, adentro de esas instituciones. Y ahí me parecía que es fundamental mirarnos también como sujetos políticos, porque entendemos que no va a haber situación educativa que no va a apuntar solo a esos objetivos, me parece curriculares y no a esto que decías hoy, que abre a ese posicionamiento de cómo miramos el mundo, cómo lo interpretamos. Y eso se traduce en práctica educativa. Entonces, ¿cuánto hay todavía para seguir acordando, discutiendo y poniendo en diálogo adentro de nuestras instituciones del nivel inicial? Que bien, como decís vos, lo dijiste hoy, muchas veces tenemos muy impregnado ese discurso de que el nivel inicial es apolítico, esa cosa de la neutralidad. Y bueno, y ahí me vinieron muchas palabras de Freire y bueno, y un montón de otros maestros. Ahora sí, les pedimos que pueden abrir su micrófono. Hay Marina Sena, levantó la mano, yo no sé si la levantó porque quería contar algo, decirnos algo, o porque tocó algo, como me pasa a mí que tocó algo y... No, toqué. Buenas tardes a todos, es un placer estar acá escuchándolas a todas. No simplemente estaba tratando de activar el micrófono para poder escucharlas porque no podía ir. Estoy muy contenta de escucharlas. Me recibí en diciembre, así que todavía no estoy ejerciendo la docencia, pero bueno, siempre sumando aprendizajes. Gracias María. Bienvenida entonces al nivel inicial. Gracias. En el chat no han puesto ninguna pregunta, pero bueno, a mí me parece que todavía estamos pensando sobre todo lo que nos dijiste Ana, así que si quiere alguien compartir, alguna pregunta o alguna reflexión, los veo a todos como con caras muy pensativas. Hola, buenas tardes, no sé si me escuchan, tengo poca señal. Hola, ¿qué tal? Bueno, escuché, escuché entrecortado, y por ahí si se puede hacer alguna pregunta desde... No sé si estaba permitido, pero bueno, yo soy docente de Neuquén, soy profe de música en Jardín Público, digamos, también he hecho mi recorrido por el privado, y quería preguntar sobre esta mirada de estas políticas del inicio o no inicio bajo estos protocolos, ¿cómo lo ven? No sé si es la pregunta cómo lo ven, porque somos muchos, pero cuando hay un abandono de políticas, y ahora estamos ya en febrero, marzo, tratando de arrancar, y no sé si es compartida la sensación de incertidumbre, pero en el nivel, cómo manejamos estas ansiedades del no comienzo, pero comienzo virtual, pero un protocolo a medias acá en la provincia de Neuquén, donde, bueno, en nuestra realidad todavía no hay una certeza de cuándo comenzaríamos las clases, porque hay una especie, sí, de abandono de políticas en relación a los protocolos, para dar comienzo a la presencialidad, por lo menos compartir, a ver si es solamente acá en Neuquén, si es a nivel nacional, bueno, gracias. A ver, la situación es diversa en cada una de las provincias, ¿sí? Capital ya inició las clases el 17, nosotros en Provincia de Buenos Aires empezamos ahora el primero, y en todos lados hay incertidumbre, preocupación, hay, digamos, están las dos cosas, por un lado las ganas de empezar, las ganas de encontrarse con los chicos, pero por el otro lado la preocupación, porque, digamos, todavía no estamos vacunados, porque todavía, digamos, la situación de, o sea, los protocolos, por lo menos los que se elaboraron a nivel nacional y en cada una de las jurisdicciones, son bastante restrictivos en relación a las condiciones que tienen que tener las instituciones para volver a la presencialidad, entonces, todo eso es una mezcla rara, en la cual sabemos que va a haber situaciones en las cuales los chicos, en algunos casos los chicos van a poder volver a la presencialidad, no la presencialidad como la conocíamos, porque es una presencialidad con burbujas, con parte del grupo que van por distintas semanas o en distintos días, depende de la decisión de cada jurisdicción, va a haber instituciones que no van a poder abrir porque no tienen las condiciones de infraestructura, fíjense que nosotros en el nivel, en general uno podría decir que en relación al nivel primario y secundario, seguramente las instituciones nuestras son las que están en mejores condiciones, en especial Neuquén que tiene jardines maravillosos, ¿sí? Pero de cualquier manera tenemos, digamos, también tenemos problemas serios en infraestructura, a pesar de que estamos mejor que otros niveles, tenemos problemas de infraestructura, desde los problemas, digamos, de ventilación, de baños, de situaciones eléctricas, todo lo que hace a problemas centrales que determinan que esa institución no se pueda abrir porque no está en condiciones de sostener a los niños. Esto también tiene un aspecto positivo que es la obligación de los estados nacional, provincial, de mejorar la infraestructura. O sea, a pesar de todas estas situaciones que estamos viviendo, yo creo que para el futuro nos va a permitir tener mejores edificios, edificios más seguros, con todos los elementos necesarios que hacen que sea posible desarrollar una actividad educativa. El tema central es no solamente los edificios que dependen de educación, sino también la situación que tienen los jardines comunitarios, que tienen una situación, digamos, de una infraestructura en muy malas condiciones, no tienen espacios verdes, no tienen a veces ventanas, o las ventanas son muy pequeñas, no hay suficiente ventilación, tienen una cantidad muy grande de chicos. Está el tema de que son instituciones que normalmente trabajan a tiempo completo y ahí el protocolo establece que solamente son cuatro horas, con lo cual también generan dificultades para las familias. O sea, hay una serie de situaciones que vamos a tener que ir resolviendo a medida que vayamos, por un lado, mejorando la situación epidemiológica, mejorando la vacunación de todos, y por otro lado, mejorando las condiciones de materialidad en la cual se desarrollan nuestras instituciones, para que efectivamente podamos decir que estamos respondiendo a lo que son los derechos de los niños, que hoy, digamos, en muchas de estas instituciones no lo estamos asegurando. No sé si te respondí, digamos. Sí, 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 apagué la cámara porque se me corta cuando pongo la cámara. Muchísimas gracias. No, no hay de hecho. Muchísimas gracias. Ani, una preguntita. Dale, Patria. Estamos con Omer, y la veo acá a Ruti, a Silvina, a Voscafiori. Estamos haciendo un estudio, un sencillito estudio, sobre los diseños curriculares que las jurisdicciones tienen para jardines maternales. Hay, sobre las 24 jurisdicciones, hay 17 que contemplan el primer ciclo. Y una de las cosas que estamos viviendo es una fuerte ausencia en relación con una mirada de otras instituciones que no sean dentro del sistema. Que es algo que vos recién nos señalabas. ¿Cómo te imaginas ese diálogo entre las instituciones que dependen del desarrollo social y las que están dentro del sistema? Porque si no vamos a terminar teniendo esos dos recorridos. Escuelas pobres para chicos pobres, escuelas más o menos ricas para chicos que tienen con posibilidades de ingresar al sistema, y que además son muy poquitos en esta francia. Y un problema es ese puente en lo que vos señalabas de lo que es la mirada más puesta al desarrollo y crianza versus una salvación cultural o otros elementos que en los diseños aparecen y que están ausentes en otras instituciones. A ver, el primer problema es que tenemos una variedad de situaciones muy distintas en relación con los jardines comunitarios. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos jardines comunitarios que tienen niños de 4 y de 5 años. Cosa que teóricamente no debería ser así, porque esos niños deberían tener vacantes en los jardines que dependen de educación, pero eso no está ocurriendo. En el caso específico de Provincia, hay algunos jardines, pocos en relación a la totalidad, porque estamos hablando de 47 jardines, que están incorporados en la Dirección Provincial de Educación Inicial. Pero tenemos otros que dependen de privada, pero tenemos muchos otros que ni siquiera sabemos de su existencia. No sabemos dónde están, quiénes a qué atienden, no tenemos idea. Entonces, el tema central es, digamos, esos jardines responden a necesidades concretas de las comunidades y a la ausencia de Estado en esas comunidades. Entonces, ¿de qué manera nosotros, por un lado, desde el Estado, reforzamos las condiciones de trabajo de esas instituciones comunitarias? Porque este es un tema, o sea, a futuro yo creo que no deberían existir esas instituciones comunitarias, deberían estar incorporadas en el sistema oficial, deberían mantener el carácter comunitario, muchas de las características específicas que tienen esas instituciones que permiten un trabajo muy cuerpo a cuerpo, con las familias, con la comunidad de pertenencia, pero también encuadradas, digamos, en el sistema educativo, porque eso también les da derecho al personal a tener un sueldo, a tener una obra social, digamos, o sea, hay una serie de cuestiones en relación a los derechos laborales de esos trabajadores que hoy no tienen resuelto, digamos, ¿sí? Entonces, eso sería una cuestión a futuro. En el corto plazo, lo que tenemos que hacer es, por un lado, conocer exactamente dónde están y qué características tienen todos los jardines que existen en el territorio, eso por un lado. Pero por el otro lado, eso sí ya, digamos, se estuvo encarando y se sigue encarando que es un trabajo conjunto con esos jardines comunitarios a través de que participen en las capacitaciones, que participen, que reciban los documentos, que tengan, además, estamos pensando en que tengan una acreditación del recorrido de formación, porque hoy no lo tienen y es importante que tengan esa acreditación. Y por otro lado, algo que vos planteaste en la charla del CIPEC, que me pareció muy importante, vos planteaste la necesidad de pensar en, yo no sé si un diseño particular para ese tipo de instituciones, pero sí que los diseños curriculares consideren a ese tipo de instituciones, es decir, que estén incluidas, sí, las sus características, porque un diseño curricular particular me parece que seguiría fracturando, me parece que pensar en un diseño que englobe toda la variedad de instituciones y que responda a las características también de esos jardines comunitarios, puede servir no solamente para los jardines comunitarios en sí mismos, sino también para el resto de los jardines, que pueden ampliar la mirada, que es una mirada que en pandemia se amplió, porque el tema del año en el cual no hubo presencialidad, obligó a los docentes a conocer por primera vez, dicho por los propios docentes, las condiciones reales de vida de los chicos, las condiciones reales de vida de esas familias. Entonces, me parece que pensar en algo más general es algo que podría ser muy beneficioso para todos, absolutamente para todos, tenemos que pensar cómo lo organizamos, cómo lo hacemos, qué cuestiones incorporamos, pero me parece que hay que ir por esa línea necesariamente, necesariamente. Sí, gracias, sí, porque además, independientemente de los comunitarios, tenés los CEDEI que dependen de Desarrollo Social, que son instituciones por ley, entonces, tienen estándares y demás, si no logramos hacer algo supra Educación y Desarrollo Social, los chicos siguen perjudicándose. Es que además, dentro de esas organizaciones de Desarrollo Social, tenés una variedad enorme, desde los que son verdaderamente guarderías, hasta los que son jardines de infantes, que se llaman Desarrollo Social. O sea, tenés toda la variedad. Y este es un tema, porque el tema central es el tema de cómo se integran en un sistema, en un ecosistema, toda la variedad de instituciones que tenemos, porque además, acuérdense que tenemos instituciones en sindicatos, instituciones en empresas, instituciones en organismos públicos. Es una locura, digamos, el nivel inicial tiene tal variedad de instituciones, que además, no tienen contacto, no tienen muchas, la mayoría de este tipo de instituciones, no tienen ningún tipo de supervisión, entonces, es un problema central que tenemos. El personal es un personal que no tiene reconocimiento docente, aún cuando muchas veces son docentes, pero no, digamos, ni cobran, ni tienen antigüedad como docente. O sea, es un, digamos, es todo un tema sobre el cual tenemos que pelear para que logremos que efectivamente, en el mediano plazo, tengamos un sistema de nivel inicial más coherente, digamos, más en función de necesidades de los chicos, con las características particulares de cada comunidad, sus necesidades, todo eso hay que tenerlo, por supuesto, presente, pero también tener una mirada más general en relación al respeto por los derechos de los pibes, que este es el tema central, que es el punto, digamos, de discusión. De qué manera las instituciones efectivamente están asegurando el respeto a esos derechos que teóricamente le tienen asignados, pero que muchas veces sabemos que no están respetados. Gracias, Tani. No. Levantó la mano María René y después José, que están esperando compartir su palabra. María René. Sí, hola. Buenas tardes a todas. La verdad que un gusto compartir un encuentro con tanta riqueza y variedad de colegas, y muchas, bueno, a las cuales uno lee y sigue muy atentamente. Bueno, yo soy de Santa Fe y un poco quería ampliar o aportar al aporte que estuvo haciendo Ana respecto de esta gran desigualdad que tenemos a nivel de país en el desarrollo de los jardines, y esta ausencia seria, creo, de políticas realmente que excedan lo declarativo y que realmente impliquen un trabajo concreto. Nosotros en Santa Fe tenemos, hay una deuda importante con la primera infancia, porque a nivel del sistema educativo se cubre en la sala de cinco y la sala de cuatro, y la sala de cuatro es casi dos siempre. No hay salas de tres en jardines oficiales, sí en jardines privados, jardines que pertenecen a escuelas privadas. No tenemos maternales públicos, solamente hay dos en toda la provincia, a nivel de jardines, sí, valga la redundancia, públicos, y sí hay una gran profusión de jardines maternales particulares. También tenemos una gran desigualdad respecto de todas las instituciones vinculadas a desarrollo o acción social, depende de cómo se llame en cada provincia, porque obviamente tienen una función asistencial, cubren muy poca matrícula, atienden a solo un sector de la población vulnerable. Además, no tenemos un diseño curricular actualizado, que para mí es una vergüenza. Santa Fe tiene un solo diseño que data del año 1997, o sea, no tenemos diseño que esté en el marco de la Ley de Educación Nacional, particularmente participé de un equipo para elaborar el diseño en el año 2017-18, y bueno, no se concretó por razones, creo que políticas. Y bueno, un poco quería compartir la preocupación, y bueno, dar algunas, digamos, un aporte para esta mirada heterogénea de nuestro país, y bueno, y realmente si uno puede sumar como para poder hacer más fuerza para que las políticas se lleven a cabo, digamos, no queden, como decía Lenín en el inicio, en una cuestión meramente declarativa. Otra cuestión que a mí me preocupa mucho de nuestra provincia es que permanentemente estamos consultando diseños de otras provincias, porque al no tener el nuestro, nuestra provincia es como que pierde identidad, pierde una identidad pedagógica, porque es como que cada uno va consultando lo que le parece, lo que va saliendo, y bueno, creo que también es preocupante, ¿no? Y bueno, y me parece también muy interesante esto que también recién decía Ana, de cómo poder integrar a toda esta gran variedad de instituciones que atienden a la primera infancia en un sistema único, porque obviamente hay una gran heterogeneidad que creo que lamentablemente esa heterogeneidad en vez de tal vez enriquecer muchas veces genera una gran desigualdad especialmente hacia los sectores más vulnerables, porque siempre encontramos los jardines más pobres en los sectores más pobres, o sea, en mi ciudad que es Rosario, por ejemplo, por ejemplo, la municipalidad tiene instituciones que atienden a primera infancia, pero no siempre tienen, digamos, maestras jardineras, por ahí tienen equipos interesantes e interdisciplinarios, pero atienden a una población muy pequeñita, por ejemplo, van 15 chicos de una población vulnerable que es ampliamente mayor, con una carga horaria muy pequeña, por lo tanto también el impacto es escaso, porque los chicos por ahí están dos horas y media, bueno, es muy complejo, creo que da para intercambiar y conversar mucho, pero creo que hay una deuda pendiente muy importante con la primera infancia. Bueno, la verdad que te agradezco y además te conozco, nosotros usamos mucho un material tuyo que salió en novedades educativas, así que ahora le pongo cara a ese nombre. Desde OMEP hubo un trabajo muy interesante que se hizo con la Municipalidad de Santa Fe, y ahí se hizo inclusive un diseño curricular para los jardines maternales, y tenían unos edificios que nos dieron una envidia bárbara, eran edificios maravillosos que estaban construyendo como jardines maternales. Eso, perdón, Ana, eso es Santa Fe, ciudad de Santa Fe. Sí, ciudad de Santa Fe. La ciudad de Rosario, que es la que tiene la mayor densidad de población, no tiene, por ejemplo, entonces es vergonzoso. O sea, a mí me, digo, no puede ser que Rosario no tenga, o sea, tenemos localidades cercanas que tienen jardines maternales municipales, y Rosario, por ejemplo, no tiene. Conozco el trabajo de Santa Fe, creo que es muy interesante, Venado Tuerto también, tiene jardines hechos edificiamente muy, digamos, y por la población que tiene, enclavados en zonas vulnerables, pero no es el caso de Rosario. O sea, eso también hace la heterogeneidad dentro de la provincia, ¿no? Claro. Pero bueno, insisto que creo que a mí me preocupa mucho mi ciudad también en este marco, ¿no? No, no, que tenés todas las razones. Es muy difícil porque si uno no tiene plata, la familia no tiene dinero para pagar una cuota, no puede mandar a su hijo al jardín maternal. Y entonces ahí hay toda una trampa, porque si la mamá quiere salir a trabajar, digamos, se ofrece muy poco, solo sala de tres, eventualmente un par de lugares en bebés y sala de uno y dos, pero muy, muy poquitos. Y entonces, ¿cómo ayudamos también a estas familias a que puedan, de alguna manera, insertarse, poder trabajar, que sus hijos estén en un lugar donde también reciban una educación de calidad, donde el derecho a la educación, obviamente, se cumpla? Bueno, es un círculo vicioso. Así que bueno. Es así. Es así. Es así. Así que bueno. Mi aporte. Lo invitamos a José, que también había levantado las manos un rato. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Ana. Y un poco enganchando con lo que dice la colega, compañera de Rosario, es clave y agradezco el coraje, el valor de poner la cuestión del debate de la política en el inicial. Me parece que es clave, por eso lo relacionaba con lo que está pasando, lo que describía Rosario, y lo podemos concatenar con lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires, sobre todo con el tema de lo último que vimos de un fallo del Tribunal Superior de Justicia sobre el tema de maternales, en la cual supeditas la capacidad de demostrar tu pobreza para poder reclamar el derecho a la educación. Tal cual. Esos dos ejemplos de una ciudad como Rosario, con la diversidad, la riqueza en todo sentido, y esto en Ciudad pone en manifiesto la pertinencia del debate de la política en el nivel inicial. Yo que vengo de la política, básicamente, y mi interés es la capacidad de incidencia en la agenda pública y política, sobre la primera infancia, lo cual me parece sumamente valioso, valiente esto. En este sentido, con el tema de la política también es pensar, mientras tanto, en la capacidad de acción. Y coincido, y como socio de OMEP, amigo de Ruti, de Claudio Cristina, y otras colegas de OMEP, la necesidad, esto que planteabas vos, de una formación integral que incorpore a estas otras expresiones o experiencias llamadas generalmente de los espacios comunitarios, que sería lo ideal, de la cual coincidimos. Ahora es cierto que lograr eso en el ámbito de las políticas educativas y en el ámbito del sector no es algo sencillo, ha habido experiencias y han tenido expresiones de resistencias de distintos sectores, lo cual plantea una cuestión que tiene que ver con una cuestión política de qué hacemos en el mientras tanto, porque hay infinidad de espacios comunitarios, infinidad de experiencias no formales, que existen, han existido hace mucho y van a seguir existiendo y van a seguir surgiendo nuevas. Y en el mientras tanto vamos a tener tantos colegas, y generalmente son mujeres, asumiendo ese tipo de tareas y ese tipo de roles, y infinidad de niños que van a estar acudiendo y van a estar siendo atendidos en esos espacios, que hasta tanto encontremos y coincidamos en qué es la necesidad y el objetivo a poder llegar, van a estar desarrollándose y van a estar desplegándose en espacios, como bien decía y nos enseñaba Mercedes Mayor, estos espacios no simbolizados y no enriquecidos, y que creo que es esto que mientras tanto hay que pensar en estas cuestiones, y es que creo que empezar a habilitarnos posibilidades de cómo encaramos para enriquecer, fortalecer, generar espacios simbólicos, simbolizados y valiosos con esas realidades. Entonces ahí cómo lo compatibilizamos, cómo lo ves, encarar desde dónde pensar, porque si no hasta tanto lleguemos a esto que coincidimos y queremos todos, se nos pasan generaciones de pibes transitando en esos espacios, y sobre todo, y también muchas compañeras trabajadoras de lo que sería lo que llamamos ahora la economía popular, organizadas en espacios comunitarios, que hacen lo que pueden, con la mejor buena intención, y accediendo a las capacidades y recursos a las manos. Y coincidía, coincido con Patricia, que señalaba, esto también surgió en la charla esta, que es la presentación del informe de CIFEC y UNICEF, y se vuelve a aparecer acá, con lo cual se pone en evidencia que es algo que no solo es recurrente, sino que está cada vez más en el tapete, y que me parece que algo, y de alguna manera, hasta tanto lleguemos a aquello otro, hay que pensar. ¿Y cómo lo ven ustedes? ¿Quiénes son? Desde lo académico, desde lo pedagógico, nuestras referencias, yo siempre le digo a mis amigas de OMEP, que son mi bibliografía permanente, con la cual tengo la oportunidad y el privilegio muchas veces de debatir y charlar y conversar, pero que ustedes, desde ese lugar que tienen, esa referencia para nosotros, ¿cómo nos pueden ayudar a pensar en estos mientras tantos que se consumen esos tiempos de las infancias? Se consumen muchas veces también en los tiempos de estas compañeras, mujeres, va a decir, que desarrollen esas tareas y que podrían hacerlo con mayor valor cultural, simbólico, enriquecido y todo lo demás. Gracias. Abrazos. A ver, me parece que la tarea no es una sola, son distintas tareas que tienen que ver con los distintos recorridos que hacen las distintas organizaciones. Nosotros tenemos jardines comunitarios que forman parte de redes y que son redes muy poderosas, que tienen una experiencia enorme, que tienen además personal muy capacitado, y que tienen una gran experiencia además de conseguir recursos. De tal manera que esos jardines, digamos, son jardines para ir a aprender, pero no para ir a ayudar, porque la verdad es que ellos nos enseñan a nosotros, no nosotros a ellos. Esto es así, en Provincia de Buenos Aires hay muchas redes que tienen estas características. Después tenemos los jardines comunitarios que están más aislados, digamos, ¿sí? En esos jardines comunitarios, digamos, hay que hacer todo un proceso de primero generar confianza, porque hay cierta desconfianza hacia lo educativo en el sentido de pensar que lo educativo es lo rígido, lo formal, lo que no tiene en cuenta las condiciones, o sea, hay muchas cuestiones que tienen que ver con múltiples prejuicios, ¿eh? Tanto de lo educativo hacia lo comunitario, como de lo comunitario hacia lo educativo. Entonces hay todo un trabajo para hacer, para compartir, en la medida en que podamos organizar espacios, que compartamos el personal de los comunitarios junto con el personal que depende del sistema educativo, se habilita un diálogo que permite entonces escuchar otras voces y empezar a construir ese camino conjunto, ¿sí? Donde podemos empezar a coincidir acerca de los objetivos que tenemos. Después hay otro tema que es, digamos, que es central, que es de qué manera el Estado acude a ese tipo de instituciones para mejorar la infraestructura, para mejorar los recursos, para mejorar los sueldos de la gente, las condiciones laborales, o sea, ahí hay otro tipo de tarea que tiene que ver entonces con los recursos materiales que muchas de estas instituciones no tienen. Cuando uno ve esos, o sea, así como uno ve jardines comunitarios que son casi jardines privados por el nivel de infraestructura que tiene, los recursos. Yo me acuerdo de una maestra de un jardín comunitario que sus alumnos de sala de cinco todos tenían una laptop. Y armó un proyecto maravilloso de teatro porque todos sus alumnos tenían laptop y tenían acceso a internet. Y entonces eso le habilitó a hacer una serie. Eso ni siquiera los jardines nuestros, dependientes, digamos, del sistema educativo provincial, tienen esa posibilidad. Y ellos sí la tenían. Digo, para mostrar las diferencias. En cambio, tenemos otros jardines donde ni siquiera hay un patio, ¿sí? Donde las aulas son chiquitas, donde las mesas son rejuntes de cosas que lograron, que no tienen materiales, que los libros son lo que sobró en la casa o lo que alguien donó. O sea, tenemos esas dos realidades. Por eso digo que me parece que nosotros tenemos que hacer, por un lado, un trabajo conjunto sin separar lo que es educativo de lo que es comunitario, sino aunarnos, aunarnos en propuestas que sean comunes, con las discusiones y las diferencias que vamos a tener y que van a ser muy enriquecedoras. Pero por el otro lado, hay otro tema que es central, que tiene que ver con el fortalecimiento de esas instituciones, con el mejoramiento de esos edificios, con el mejoramiento de las condiciones laborales, con sueldos que correspondan. O sea, hoy son instituciones que con suerte reciben un apoyo de desarrollo social, de un programa de trabajo, y reciben además alimento a través del servicio de alimentación. Y nada más. Y con eso no se hace. Por eso digo que esta es una lucha que tenemos que emprenderla todos. O sea, nosotros, digamos, no es un tema solo de los funcionarios. Nosotros tenemos que pelear todos para que efectivamente podamos empezar a transformar esas realidades. Porque, digamos, vuelvo a decir lo que dije antes, son servicios que los necesitamos. Y entonces, mejorar la calidad de la infraestructura, de los recursos, de la propuesta educativa que se realiza, nos va a asegurar tener una infancia de los sectores más vulnerables que van a tener una equidad de propuesta en relación a otros sectores sociales. No sé si te contesté, pero es lo que pienso, por lo menos. Me parece que estaba buenísimo lo que dice José, porque te ayudó a pensar, y lo pudiste expresar muy claramente, Ana. No veo... Bueno, si la seguimos, y luego seguimos invitando a que si quieren compartir la palabra, puedan habilitar el micrófono. ¿No? Nadie levantó la mano por ahora. Ah, Nancy Mateos. Hola, Diego. Hola. ¿Cómo te va? Hola, Ani. Un placer. Hola, Nancy. Un placer, como siempre, de enriquecimiento. Me gustaría compartir y, por supuesto, preguntarte, cuando las instituciones dedicadas a la infancia surgieron, en principio tuvieron un carácter eminentemente asistencial, fue luego de un tiempo, y a partir del surgimiento de la preocupación educativa, que surgieron los jardines de infantes. Y en ese momento fueron cuestionadas, bueno, se llegaron a cerrar, dado que esa sociedad patriarcal no concebía que las mujeres dejaran a sus chicos a cargo de otras. En este momento estamos en, bueno, algunos sectores sociales muy alejados, digamos, toda la lucha del feminismo, que incluye también demandas por la estatalización del cuidado. Es como también otro interlocutor que tiene que ver con el debate en relación a esta tensión que apareció en el surgimiento de la educación infantil, pero que sigue existiendo y reaparece ahora. El derecho de las madres al cuidado de los chicos, el derecho de los chicos a tener una atención, un cuidado, una educación de calidad. Vos decías todo el tiempo que, bueno, esto es un, el avance en las políticas para la infancia es un, requiere de los esfuerzos y de la lucha de todos, digamos, la posibilidad de que aparezca en la agenda tiene que ver con un aumento de la conciencia social, porque, bueno, los chicos solo no van a poder pedir por su derecho. Bueno, y acá aparece el tema de, y el diálogo con el feminismo, porque el feminismo, sectores del feminismo están reivindicando espacios de cuidado para que las mujeres puedan, digamos, disponer del tiempo, digamos, para el trabajo, para el estudio, tiempo para sí. O sea, el cuidado corrido, digamos, como esta tarea feminaizada, responsabilidad de las mujeres en los hogares. Cómo pensar, digamos, estoy como planteando y preguntando en voz alta, porque me parece que es un eje que va necesariamente a interactuar con la posibilidad de expansión del nivel, porque tiene que ver con, bueno, cuántas horas una mujer que trabaja necesita de una institución para sus chicos, cuántas, cuántas, digamos, posibilidades tiene el Estado de financiar esas instituciones, pensando en este contexto pandémico actual, ¿no? Y bueno, ahí creo que es inevitable, o me parece necesario, un diálogo con los sectores que están reivindicando y demandando estos espacios para las mujeres. Bueno, perdón, por ahí se hizo medio largo. No, a ver, lo que vos planteás es interesante, porque eso está muy marcado por lo que es el proyecto de ley de cuidados, y ese proyecto de ley de cuidados no tiene en cuenta el tema educativo. Entonces, ahí está toda una discusión en relación a, volvemos a poner la mirada en las mujeres o en la familia y olvidamos a los niños. Entonces, en ese paquete van los niños, los viejos, o sea, todo, y la verdad que ese es un problema, pero es un problema de tipo, digamos, social fuerte. Lo mismo pasa con el proyecto de cero a mil, ¿sí? Donde aparece muy tibiamente el tema educativo, y me parece que esa es toda una discusión que permanentemente tenemos que tener con las organizaciones feministas, pero también con los organismos del Estado, la Secretaría de la Mujer, o el Ministerio de la Mujer, el Género y no sé qué historia, con desarrollo social, o sea, son discusiones fuertes que vamos a tener que seguir manteniendo, porque volvemos a lo mismo, o sea, no resuelvo el problema de la primera infancia ofreciendo un cuidado y una alimentación. Si ese cuidado no está cruzado por propósitos educativos, por otro tipo de mirada, no hay manera, no hay manera. Si no, estamos haciendo guarderías, que no las llamamos guarderías porque queda mal, pero en realidad son eso, son simplemente eso. Bueno, eso es lo que tenemos que por delante como lucha para el nivel. Ese es el recorrido, porque parece que a partir de los cuatro años, ya, en contra inclusive de la propia Ley Nacional de Educación, que habla de una unidad pedagógica, pero bueno, la unidad pedagógica. También es verdad que la Ley Nacional tiene algunas cuestiones que, para mi gusto, son tibias en relación con el nivel inicial, pero bueno, dentro de todo es un avance, ok. Sobre todo es un avance en relación a los propósitos que establece, a los objetivos que marca, etcétera. Pero me parece que hoy volvemos a una situación de discusión en relación con los derechos de los niños, que parece que estuvieran contrapuestos a los derechos de las mujeres, o de los transgéneros, bueno, de lo que sea. El tema es este, cómo logramos que efectivamente se comprenda que no basta con habilitar un espacio donde los chicos sean cuidados. Que ahí implica una propuesta que tiene que ver con lo educativo, que tiene que ver con el cuidado centralmente, porque no hay manera de educar si no es cuidando. Entonces, estas son cuestiones que vemos en los horizontes próximos. Si me preguntan, ¿qué veo como horizonte próximo? Lo veo eso, la discusión en relación a estas posturas más duras, que se marcan más en los adultos que en los niños. Dale, Ruti. Sí, totalmente de acuerdo en línea de lo que están diciendo y compartiendo esta preocupación. Parecía que ya 30 años de la Convención de Derecho de los Niños era suficiente tiempo como para tenerla internalizada y luchar por ella, ¿no? Pero evidentemente hay, me parece todavía en la sociedad y en general, una falta de comprensión de qué significa pensar en los niños como aspectos de derecho, el interés superior del niño y demás. Una vez conversando, te comentaba esta idea de si será posible o un camino pensar en una ley al estilo Ley Micaela, pero una ley que obligue a los funcionarios públicos a sensibilizarse con respecto a qué significa trabajar en perspectivas de derecho con los niños y niñas. que va más allá del educativo, que por supuesto necesitamos una respuesta intersectorial para la primera infancia, eso lo tenemos claro. Pero además en la sociedad en general, ¿no? Se habla mucho de la importancia de los primeros mil días, y es una retórica que parecería que está incorporada, pero me parece que al poco de rascar aparecen estas otras ideas de no, la familia necesita, no tengo que dejar a mis chicos, que es real y es totalmente entendible y atendible, pero no podemos ponernos en contraposición, o sea, hay una lucha importante para que vayan en conjunto para lograr una mejor sociedad, ¿no? Esto que siempre decimos que un mundo mejor para los chicos es un mundo mejor para todos. Tal cual. ¿Seguir por ahí? Sí, sí, tal cual. Tal cual. Es que en realidad, digamos, lo que sigue estando en discusión es de quién son los niños. Si los niños son de sí mismos, o son objetos que pertenecen a la familia o al Estado, y entonces los pongo acá, los saco, esta es la discusión. Esta es la discusión. Y desgraciadamente, digamos, así como tomando lo que planteaba Nancy en relación al comienzo, el nivel inicial, bueno, lo que era la educación preescolar, el jardín de infantes, hoy esa misma discusión uno la tiene en relación al jardín maternal. Exactamente en la misma discusión. Y entonces, digamos, por un lado uno siente que de vuelta a discutir esto, ya pasó mucho tiempo, pero sin embargo, tenemos que seguir discutiendo, tenemos que seguir peleando por estas cosas. Es así. Es así. Así que esperemos que los jóvenes tomen nuestras banderas y avancen. Sí, y creo que, perdón, que acá, perdón, Débora, me metí así sin preguntar. Está bien, está bien. No, creo que hay un algo que tiene que ver también con el colectivo docente, con nosotros como educadores, que es que esto no se puede hacer si no es en diálogo con las familias, digamos. Tal cual. Estar en línea inicial es trabajar con las familias e incluir a las familias en estos debates, porque sin ellos no es posible que algunas de estas discusiones entren en la sociedad, entren en la agenda pública, digamos, se conviertan de algún modo en tema que interpele la toma de decisiones. Perdón, eso. No, no, lo que estás diciendo tenés razón. Además, hay algo, por lo menos es mi experiencia. cuando yo, muy jovencita, empecé a trabajar en lo que eran guarderías, la guardería en retiro, para la familia lo más importante era tener un lugar, para las mujeres, porque en realidad, digamos, la mayoría eran mujeres solas con chicos, era tener un lugar donde dejar a los pibes porque tenían que salir a trabajar. Y entonces, la preocupación mayor era que estuviera la sala abierta con cualquiera que se hiciera cargo de los pibes para permitir ir a trabajar. A partir de la incorporación de los docentes, a partir del trabajo pedagógico que se realizaba, las familias, las madres, ya no reclamaban para que la sala estuviera abierta. El reclamo era porque había faltado la maestra, por todo lo que significaba que esos chicos perdían de aprender cuando la maestra estaba ausente. Es decir, empieza, digamos, las familias empiezan a tomar conciencia acerca de la importancia que es para los chicos la asistencia a estas instituciones. Cuando efectivamente las instituciones brindan algo diferente que es que simplemente el tener el plato de comida o tener un adulto que está cuidando a un grupo de pibes. En la medida en que las familias se dan cuenta de lo que aprenden los pibes, las familias empiezan entonces a reclamar esto que se dan cuenta que es fundamental para sus chicos. entonces hay una digamos me parece que esa es una fortaleza muy importante sobre la cual que hace que las familias se estén pidiendo jardines maternales por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires ¿por qué piden jardines maternales y no centros de primera infancia? Piden jardines maternales porque saben que en ese jardín maternales se van a encontrar con personal docente con una propuesta educativa establecida es decir hay una serie de cosas que les asegura un recorrido educativo para sus pibes que es lo que a lo que se aspira bueno nosotros queremos que ese privilegio de los sectores medios que tienen recursos para peticionar sea un derecho de todos los chicos absolutamente de todos los chicos Hola Daniel bienvenido Hola Hola Daniel se incorporó Daniel Brailoski que no estaba y Cintia Fernández levantó la mano le damos la palabra Cintia Sí igual un poco ahora con lo último que dijo Ana algunas cosas se me aclararon hay un montón que no pero bueno mi pregunta es en esto de que hablan de la lucha y de luchar por esto mi pregunta era esa cómo luchamos un poco con lo que decía Ana es esto pienso en formarse para poder dar respuesta o darle herramientas a las familias para que entiendan la importancia del nivel en mi caso el nivel inicial de sala de 3 a 5 soy vice directora de un jardín de infantes estatal y sin ir más lejos hoy un papá que busca vacante para sala de 4 se puso a llorar en la puerta del jardín porque quería que su hijo tenga un lugar y la respuesta es que no tenemos no tenemos cómo seguir metiendo chicos en el jardín y pienso eso ¿cómo luchamos con esto? porque más allá de que uno quiera se queda así sin herramientas perdón no al contrario no es para pedir perdón al contrario al contrario es que es es movilizante esto yo sé y y conozco que sé que la lucha está desde lo desde lo que ustedes hacen y toda su trayectoria y uno desde la admiración y el saber que el camino va por ahí busca formarse y busca formar a los docentes para poder luchar pero digo ¿cómo más hacemos? ¿qué más hacemos? ¿qué más podemos hacer a eso hoy? que se entienda que no lo digo desde una queja ¿no? lo digo desde verdad que se me está escapando que podría hacer y no estoy haciendo a mí me parece que primero es importante juntarse con otros y en ese sentido hay un montón de organizaciones acá está presente OMEP por ejemplo que tiene un gran recorrido y una gran presencia y además un gran prestigio pero también hay otras organizaciones que permiten justamente desde esa pertenencia tener un espacio para poder digamos hacer escuchar la voz para pelear para poder plantear estas cuestiones y fundamentalmente digamos pensar en que la política sirve para transformar la vida de la gente y tiene que servir para eso y entonces me parece que ese también es un espacio importante que no hay que abandonar entonces si solo uno solo en la propia institución no no avanza hay que juntarse con otros y hay otros que ya están organizados y entonces buscar esos espacios para poder digamos desde ese lugar impulsar los cambios que uno quiere gracias de nada igual sabemos que nuestro territorio es tan desigual que muchas veces la urgencia ante distintas situaciones hace que uno nos sentimos todos identificados con lo que dijo Cintia porque esperación ante no poder resolver pero bueno ahí me parece que lo que dijo Ana Central me parece que cuando Ana hoy exponía de pensar la educación como acto político también tenía que ver con esto con entender la tarea educativa como ese trabajo colectivo comunitario que teje y entrama redes con otros y otras y que ahí la comunidad digo y en el sentido amplio de comunidad me parece que es necesario revalorizarlo reivindicarlo y hacerlo visible porque hoy tenemos como decía Ana múltiples experiencias de ese trabajo o de ese entramado de redes que fortalecen los lazos sociales que me parece que es necesario fortalecer los con el cotidiano y por lo que decía Ruth me quedé pensando en cómo también es necesario esta tensión que está entre los derechos de como decía Nancy las mujeres a trabajar esos espacios de cuidado y el verso de los espacios educativos como entramamos todo eso para pensar en la lógica de la integralidad no no en la lógica de como fragmentado y por otro lado me parece que tenemos como esta deuda o por lo menos o el debate permanente de entender las infancias como sujetos sociales políticos culturales históricos hoy entonces empezar a escuchar esas voces también me parece que es necesario para pensar lo político de lo educativo esencial me parece y poder empezar a desconstruir la mirada adultocéntrica que muchas veces nos empaña la práctica en sí misma tal cual ¿Se podía hacer una acotación? Sí su angustia y su expresión de impotencia que tenemos muchos yo además la vida me llevó a que hoy sea un papá de jardín y esto que está atrás que cambié por la lucha del jardín del Ramos del maternal del hospital Ramos Mejía en capital quisieron cerrar y que en en coincidencia con el tema de la política en el nivel inicial creo que es clave en días cortos rápido es como decía Sana que la educación es un campo de disputa y parafraseando lo que enseñaba Eduardo Bustelo su concepción biopolítica de la infancia el campo de la infancia es un campo de disputa política y esto que decía se preguntaba Cintia si había hecho algo mal lo que hay que poner es un eje la mirada en la disputa política no partidaria disputa política está claro que el neoliberalismo en términos de derechos de infancia y de la primera infancia en la experiencia que tenemos en Argentina ha sido contraria a los derechos y a la educación inicial y lo que y la disputa política está en cada en cada elección concretamente en lo que se vota en cada elección es paradójico que por ejemplo la ciudad el oficialismo de la ciudad de más de 14 casi 14 años ahora siga teniendo estos niveles de aceptación y de cosecha electoral en barrios en barriadas sumamente vulneradas este y justamente sumamente castigadas y sobre todo en la primera infancia entonces la disputa política está dada ahí en qué podemos hacer y poner en debate la discusión de qué es lo que se va a votar cómo vamos a votar y qué significa lo que vamos a votar en términos de derechos y en términos de incidencia política preguntabas los hijos son de los padres pero los niños son de la sociedad esta idea de que para crear un niño se necesita una aldea y ahí está la cuestión política el proceso de crianza es un proceso político y pedagógico y político en términos de disputa de disputa de los espacios políticos y de las fuerzas políticas que además al final definen cuáles son las partidas y las prioridades en términos de inversión o política educativa y está claro que el neoliberalismo no es amigo por no ponerlo en enemigo de la infancia y la primera infancia y la educación inicial en la Argentina ha sido demostrado en los últimos 14 años a nivel local de capital y a nivel nacional entonces ahí está puesta la disputa política que está claro que es privilegiar cualquier otra opción que no sea el neoliberalismo en cualquier versión nos pusieron un cartel que en 10 minutos es menos de 10 minutos se va a cortar la comunicación en esta sala pero no queríamos dejar de agradecer la presencia de todos y darle sabemos que nos quedaríamos charlando mucho tiempo el tiempo se nos hizo tirano pero bueno le queremos dar la palabra agradecer nuevamente a Ana darle la palabra para que vaya cerrando más allá que nos quedemos hasta que nos echen y agradecer y agradecer a la universidad pedagógica por esta jornada y bueno y Ana si querés ir dando la palabra para ir cerrando antes que nos corten no me parece que pudimos conversar en un diálogo que es muy interesante porque es un diálogo entre los que somos grandes y tenemos mucho recorrido y la gente más joven que está iniciando o que ya tiene recorrido pero no tiene la cantidad de años que tenemos nosotros este y me parece que está bueno porque digo hay una serie de cuestiones que históricamente nos fueron preocupando y que nos siguen ocupando y me parece que el tema de poder hacer este diálogo entre distintas generaciones es muy importante porque yo dije hace un rato tienen que seguir tomar las banderas esta lucha la van a tener que continuar las generaciones más jóvenes y en la medida en que nosotros los más viejos podamos transmitir un poco digamos cómo se ha ido estructurando estas situaciones cuáles son las preocupaciones que uno ve en el ahora pero también en el futuro me parece que permite que podamos empezar a pensar también desde distintos lugares o sea hoy por ejemplo lo que traía Nancy el tema de los grupos feministas bueno yo no lo incorporé y la verdad que tiene razón porque es un tema importante que hay que pensar entonces me parece que o el tema de digamos la angustia porque no hay vacante y me hizo acordar a mi propia angustia cuando estaba en la guardería en retiro y venía la asistente social y me planteaba un chico más y yo decía no entra más y me decía si no entra se muere de hambre elegí que querés y yo tenía que tomar decisión sobre eso y eso es profundamente angustiante porque uno está jugando con la vida del otro entonces por supuesto ingresaba pero digamos estas son situaciones muy difíciles que uno digamos se ve se enfrenta y que es bueno volver a recuperarlas en las voces de los más jóvenes que nos traen el día a día de las instituciones que de pronto nosotros no tenemos porque no estamos en el día a día de las instituciones aunque acompañemos no estamos en esa pequeña cotidianidad entonces todas estas situaciones que se plantean también son más importantes para nosotros para poder pensar bueno cómo se sigue qué es lo que o sea qué 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 nuevos espacios qué nuevas reflexiones qué nuevos análisis tenemos que hacer y qué nuevas luchas tenemos que encarar ¿sí? Y me parece que estos espacios de la universidad pedagógica como otros espacios permiten justamente esto tener la posibilidad de juntarnos de escucharnos de preguntarnos de poder ampliar la mirada porque me parece que también este es un tema que tiene que ver con lo político que es ampliar la mirada mirar más allá de lo cotidiano para poder analizar causas situaciones intereses negociaciones consensos etcétera así que yo les agradezco enormemente porque además me da la oportunidad de juntarme con con amigas queridas y conocerla a a René que no la conocía y este y conocer a a todo este grupo de gente joven tan interesante así que muchas gracias a Daniel por insistirme y ser ahí consecuente y bueno y especial gracias Débora por por todo este acompañamiento que nos has hecho en estas jornadas así que muchas gracias y bueno esperamos que Lassi los invito a darte un aplauso si se quieren desmutear se pueden desmutear y aplaudir lo hemos descubierto en esta jornada me parece mucho bravo 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 muy bien Daniel bravo por la idea bueno muchísimas gracias la verdad que que fue un placer estas dos horas juntos muchas gracias 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 por ver el video.